¿Qué es el optimismo y la fuerza de los empresarios en el Perú? Creo que lo más importante es el optimismo y la fuerza de los empresarios en el Perú. En general, en todas las presentaciones que hemos visto, hemos visto empuje, fuerza, ganas de construir país, ganas de construir Perú, y creo que eso es lo que más podemos rescatar. Bueno, yo lo que pondría como reto es la generación de valor agregado, que es algo que todavía no se ha discutido. También el seguir creciendo en el tema de agroindustria, el seguir invirtiendo fuerte en minería, en generar, promover todo lo que es inversiones y convertir al Perú en la plataforma más interesante de toda Latinoamérica para cualquier inversionista.